¡Saludos! 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 Oye, sartén de cubanos Así se escucha Así se escucha Para toda la gente Hernández San Miguel ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así nomás con ese temito Buenas noches Buenas noches Vamos y caballeros Estamos dando inicio Estamos dando inicio Somos el equipo de Relámpago del Sur Directamente desde San José Paticha Guerrero Buenos días Saludamos a Riquito TV Claro que sí Por ahí Para el buen amigazo En el cartelito cubano Bueno Nos vamos Vamos con más y más temitas Más y más temas Claro que sí Creo que se desconectó De este lado el monitor Bueno Nos vamos Vamos con otro temita Otro temita Por ahí Soliciten los temas Los temitas Los temitas De los temas Temas conocidos De la música De la música Del Relámpago del Sur Bueno Nos vamos Con otro tema Otro temita El temita El temita nos dice Más o menos Así ¡Adiós! Ahí está ¡Adiós! 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 ¡Así ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Fuera! 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 Trabajo del Sur 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.